¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Persifiri y ando con... Melania Baby Vamos a resonar a este canto Arius, la misión episodio 2 Episio La misión 2, ¿cuál escuchamos nosotros? La misión... Eh... Una de las misión 2 Ajá, ajá Es el clan record perro Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia La cabrona más detrás Ayer me dormí bien pingo, pero hoy puse tres alarmas El Darius no me contesta y él me iba a prestar las armas Ya son días que no responde, una semana en fiesta lleva No he podido ni mostrarle que conseguí ranfra nueva ¿Y qué es? Del año que esta hora ya estamos cansados de ser los jodidos Robado, total mis compás te conozco así lo han conseguido Y ni pedo, seguro si lo hago ya solo se agüita y ya pedo Me pego un perico y me lanzo por otro compita que siempre me dice Simón Y pa' los jales es un cabrón Hace dos años puso a su patrón y nos llevamos un medio millón Es una de esas, este, Yera A ver, a ver Estamos afuera del Oxxo y aunque yo no creo en la suerte Pero esto aquí está tan solo que se respira la muerte Voy a dejar el carro encendido Me bajo y le pego tendido Guacha, guacha y en la esquina es ese carro El amarillo Al bato no le veo la cara Pero él viene Bueno, las historias acá son buenas Sí, muy buenas Buenas historias Manejando y además él viene solo, le meto un... Ando con una bendición y con una pistola Porque así es la vida, las envidias llegan solas Y me voy a morir, señor Me dan mi veladora Ya no veré a mis hijos ni a mi madre cuando llora Aquí traigo otro bolsón Quiere flotar el Cora Si ya llevo mi hora Pues con gusto yo me voy Esta es mi última misión Prendan mi veladora Y préndanse otra chora Si ya saben cómo soy Sedia de fiesta para... Y nadie le metió la cara a mi amigo Pura morrita internacional Chilos de bolsas no sé cuántas van Puras botellas de whisky y champán 15 llamadas perdidas del can Si no le contesto pues no es el mal plan Ando bien travolta no puedo ni hablar Se ocupan las armas sabe dónde están En el clavo que más le hago Traigo un jale ya de este lado Lo tengo todo preparado Me ordenaron que fuera sordeado Agarro mi cueste y mi paño Este frente va a ser muy sencillo El jefe quiere que le lleve el camarón Del año de aquel malandrillo Me fui bien enfierrado Bien enfiestado sobre la misión En un carrillo amarillo Bien sordeado quemando el patrón En un carrillo A neta no soy culón Pero traigo una sensación De que algo malo va a pasar En el fondo del corazón Pero no hay pedo Me chingo un cerro Y listo para lo que venga Llegué en corto Y guache la ranfla Parada afuera de una tienda Sin pensarla Bien sordeado Me fui y me emparejé Me bajé, corté cartucho Y hay que hacerlo Y hay que hacer Ando con la bendición Y con una pistola Porque así es la vida Las envidias llegan solas Y me voy a morir señor Vendan mi veladora Ya no veré a mis hijos Ni a mi madre Buen coro Muy mexicano Sí, total Cuando llora Aquí traigo otro bolsón Quiere flotar el cora Si ya llegó mi hora Pues con gusto yo me voy Esta es mi última misión Prendan mi veladora Y préndanse otra chora Si ya saben como soy Aguanta Acá viene el vato Va a estar más pelada Así ni me bajo El corazón a todos Las manos sudadas Los guacho Nomás son dos perros Y me sobran balas Esa la flecha es niña Se van a morir Es contra ellos, claro Pero igual ellos Estaban llamando Ellos no O sea, al principio El secán dice ya Le habló el Dario Y no me contesta Y el Dario dice Sí, tengo llamadas del can Es como Pero dicen El jefe me mandó Y este dice El jefe me mandó Como un malentendido Creo O puede ser como también Algo a propósito Igual está lo que hicimos Sí Parece como que me dio Y ese perico O es que me tripeó No sé si mi mente Me estará engañando Que algo en mi cerebro Lo reconoció El perico me pegaba Ya era muy tarde Cuando vi su cara No la pensé Y ya no supe nada Mientras mi mano Disparaba Y click Bam, bam, bam Las balas sonaban Click, click Bam, bam Los videos volaban Le pide cinco Y le di a los dos Pero entre más Yo me acercaba Me di cuenta Que era un cuatro Y me chingué a mi camarada Quería decir Carnalte ayer Porque te andaba buscando Pero también soy yo Dime por qué Me estás disparando Ni el destino Ni la suerte No fueron balas perdidas A mi amigo Hasta la muerte Yo le arrepentí la vida Con una bendición Y con una piscina Que locastoria Que locastoria Porque así es la vida Las envidias llegan solas Y me voy a morir Señor Prendan mi veladora Ya no veré a mis hijos Ni a mi madre Cuando llora Aquí traigo otro bolsón Quiere flotar el Cora Si ya llevo mi hora Pues con gusto Yo me voy Esta es mi última misión Prendan mi veladora Y prendanse otras choras Y ya saben como soy Buena la canción Muy buena Muy buena La cabuna más detrás Buena, me gustó la canción Estuvo muy a la laca En verdad Buena, sí Y eran como que Como los jefes Que lo gustan A propósito Es que nosotros Hemos visto a la 4 Ya había Episodio 4 Hasta las 2 La que vimos fue la 4 Sí Igual esta de rompe Me gustan No sé si todos tienen Correlatividad Porque también salía Es que Son capítulos diferentes Sí Aunque sí Se continuará De repente era 3 Pero igual está buena Me gusta Está buena Me gusta La historia estuvo de lujo Para que